¡Hola! ¡Ey! ¡Ses estudios! ¡Bienvenidos a Cars 2! Mate, recuerdo yo que en la primera película no le daban mucha cancha, aunque su voz era super graciosa. Mate lo han echado desde el equipo, ya no lo quieren ahí, porque es más tonto que un zapato. Eran las 7.15 un viernes en la noche. Trabajaba en el centro de la concha de tu reputísima madre. LOL. Estaba a punto de ir a casa cuando... En realidad es más listo que el hambre. Se hace pasar por agente secreto. Y el nombre mate proviene de la bebida esa argentina. Te pone todos los motores encendidos. Vamos a empezar por el doblaje inglés. La voz de mate es pura risa, tío. Súper salivosa, de pueblo. Habla con los dientes. ¿Le da un graciosismo y una chispa a la película? Te dejas bien oxidado. Así me gusta empezar el día. Cuando estás casi muerto es cuando más vivo te sientes. Ya, espero que tenga el dispositivo. ¡Uh! ¡Ajá! Nunca había estado tan cerca de perder un vuelo. Ha sido como... ¡Ay! Sigue intacto. Genial. ¿Qué rascada? No paro de sentir unas punzaditas en los bajos. Descargando la foto. Eh, dejadme que os presente. Este de aquí es Figma no sé qué. Un como se llame de la sala VIP del aeropuerto. Se le escucha el empuje ese que tiene. Pero quizás no se lo ha quedado en la boca como en el original. Escuchándosele de oxidado. Incluso muy carrasposo. Creo que demasiado. Pero no está nada mal. Es una de las voces más graciosas de la película. Vamos a ver cómo interpreta Mate. Mate en el latino. Qué mejor para sentirte vivo que casi morir, ¿eh? Sí. Espero que el dispositivo siga ahí. ¡Guau! ¡Guau! Nunca había estado tan cerca de perder mi vuelo. ¿No fue? Aún en una pieza. Genial. Tengo que ir con un doctor. He estado sintiendo un dolor muy raro en mi chasis. Descargando foto ahora. No los presenté antes, ¿o sí? Él es Figma. No me acuerdo. Trabaja en el aeropuerto como algo de primera clase. Y Figma, ella es mi cita. Con ese agudo rascado la hace bien especial. Jamás me dijiste tu nombre. Ah, sí. Lo siento. Es Schiffwell. ¡Holy Schiffwell! ¡Es Schiffwell! ¡Holy Schiff! ¡Fantástico! Veremos al fin quién está detrás de esta. Está todo el rato de letra abierta, rascando con esa saliva que no se le escucha igual de tanta paleta como en el inglés. Lo hace seguido, digamos. Parece que esté oxidado, pero es que lo está. En inglés. Más respiratorio, ¿no? Bueno, parece que vaya borracho. Se le van a caer todos los tornillos. ¡Azú! Yes, ok, right, but whose engine is this, Mater? Well, it's kind of hard to tell from his picture, ain't it? But you're the one who took it. Holly? Oh, right, yes, of course. A good agent gets what he can and gets out before he's killed, sorry. Agent? You mean like insurance ain't like? Like a good neighbor, Mater is there. Wait, you mean secret agents? You guys are spies. Holly, in how many mates and models did this type of engine appear? It was standard in seven models over a 12-year period. At least 35.000 cars were made with this engine. You're pretty. It's alright, thank you. And so nice. Just pay attention. This seems like a dead end. If there was something in the photo that could narrow this down a bit, I'd be a lot happier. You might not be happy, but I bet this better is. See how he's had most of his parts replaced? And see all them boxes over there? Them's all original parts. They're easy to come back. Right parts? Está meloso, tiene calle. No, never have seen that. I know the black market parts daily in Paris is a treacherous lowlife, but he's the only car in the world who can tell us whose end of this is. Los hacen muy militares. Como muy de sargento. Se viene la infiltración de Mate. Vamos a ver la voz en castellano de Mate y del sargento. Hey, shift west. Holly, shh. Por fin. Es hora de ver quién está detrás. No tiene voz de agente. Más de viejo de agente que de agente. ¿Qué es eso? Está chupado. Es uno de los peores motores de la historia. Es un viejo motor V8 con sistema eléctrico Lucas y tornillos Whitworth. Tío, esos tornillos son una pesadilla, ya te digo. No valen centímetros ni pulgadas. Sí, muy bien. Pero, ¿tú sabes de quién es ese motor? Pues cuesta verlo un poco con esta foto, ¿no? Pero si la sacaste tú... Holly. Oh, vale. Sí, claro. Un buen agente consigue siempre lo que puede y se escapa antes de que lo maten. ¿Agenti? ¿Hablas de un agente de seguros como él? Si estás a todo riesgo, apóyate con tranquilidad. Espera. Uf. El problema que tiene la voz de Mate en el doblaje castellano es que tiene ese alto agudo que hace que el personaje no quede creíble. No con esa dijadez que tenía el original. ¡Sois espías! Holly, ¿en cuántos modelos y marcas se montó este tipo de motor? Fue estándar en siete modelos durante un periodo de doce años. Con este motor se fabricaron por lo menos 35.000 coches. ¡Eres preciosa! Sí, ya, gracias. ¿Y tan maja? Presta atención. Esto es un callejón sin salida. Si encontráramos algo en la foto que nos aclarase un poco, estaría más contento. Tú no estarás contento, pero este tío seguro que sí. A esta tartana le han cambiado casi todas las piezas. ¿Y ves esas cajas de ahí? Son recambios originales. Nada fáciles de conseguir. Originales. Eso sí, se puede rastrear. Exacto. Bien visto, Mate. Yo no me habría fijado. Conozco de sobra a un traficante de recambios en París. Un sinvergüenza, pero el único coche del mundo que puede decirnos de quién es este motor. Mate, ¿te apetecería montar un grupo de trabajo informal para esto? Espera. ¿Qué? Es obvio que tienes mucha experiencia. No se entera. Pues sí, porque vivo en el campo. Aunque no sé, en fin, últimamente no le sirvo de mucha ayuda a casi nadie. ¿Me ayudas a mí? Por favor, Mate. Bueno, vale. Pero sabes que yo solo soy una grúa, ¿verdad? Ya que Mate le queda con una voz un poco tan vieja que no está mal porque es mate, es de voz de oxidado. No me pongas a un agente tan bien viejo. Mucho más seco en el original. Lo pone en color mate. Pa' que se infiltre ahí. Es uno de los peores motores que se han inventado. Es un V8 de aluminio con un sistema Lucas y tornillos Whitworth. Guau, no hay nada más fastidioso que esos tornillos. No usan metros ni pulgadas. Sí, ya entendí. Pero, ¿quién es el dueño de este motor? No puedo decirlo con solo ver esa foto, o sí. Pero si tú la tomaste. ¿Colin? Ah, claro. Lo olvidé. Un agente listo consigue lo que puede y luego huye para no arriesgarse. Es un conejo. Como el de los seguros que canta. Ahora no temas. Mate está aquí. Alto. Uf, es un conejo asqueroso. Glangoso. ¿Hablan de agentes secretos? Los dos son espías. Holly, ¿en cuántas marcas y modelos aparece este tipo de motor? Era el estándar en siete modelos en un periodo de doce años. Al menos treinta y cinco mil autos se fabricaron con este motor. ¿Eres bonita? Eso creo, gracias. Linda, linda. Solo pon atención. Es un callejón sin salida. Qué guó, qué creepy. Si hubiera con la foto que nos redujera las opciones, me sentiría feliz. Está un poco más raro, Mateo. Tal vez no estés muy feliz, pero veo que tu amigo sí. Se ve que reemplazó la mayoría de sus partes. Y ves, los empaques en el fondo son piezas originales y no son sencillas de obtener. Son raras. Y se pueden rastrear. Exacto. Bien hecho, Mateo. Yo no me habría dado cuenta. Hay un traficante del mercado negro de París, un canaria y un rufián. Pero es el único auto en el mundo que nos dirá de quién es este motor. Es un cambio muy drástico en el doblaje latino. Mateo, ¿qué te dirías para establecer una formación informática en este lugar? Espera, ¿qué? Obviamente tienes mucha experiencia en el campo. Sí, vivo justo al lado de uno. No sé, Fanny. No he estado muy bien ayudando a nadie recientemente. ¿Estás ayudando a mí? Por favor, Mateo. Es increíble la diferencia que hay de voz original de Mate a la voz en latina de Mate. Porque es que el rascamiento que tiene Mate en el latino es mucho más extremo. No hubo a sirena. Bueno, bueno. ¿Qué motor? Voy a ir, pretend to be this truck. Y leave the rest to us. Now hold still. First I have to do the final fit one on your disguise. Okay, that's not good. Hmm. Hey, what are you doing? The disguise wouldn't calibrate effectively without a smooth surface to graft on you. Oh, for a second there, I thought you were trying to fix my dance. Yes, I was. Well, then no thanks. I don't get them dance buff, pulled, filled, or painted by nobody. I don't get them dance buff, pulled, filled, or painted by nobody. They're not valuable. Really? I come by each one of them with my best friend, Lightning McQueen. I don't fix these. I want to remember these dances forever. So you were being serious in Paris. McQueen isn't just part of your cover. Friendships can be dangerous in our line of work, Maytour. But my line of work is stolen and sold. Right, and Miss Sheep Wells is designing iPhone apps. No, man, for real. No, no, it's okay. Say no more. I walk around the tent. Well, in the meantime... You look a little lighter on weapons. Y le dan todas esas armas para elegir. El hablaje de mate en original no se parece ni la mitad a la del latino o al castellano. Porque básicamente no le dejan respiración. Ya por el personaje que es. Un personaje oxidado. Y yo me dedico solamente a las exportaciones. Sidney. Seifin. Paris. Tout suite. Sí, yo también quiero una de esas suites. Sabes, yo siempre que yo soy un espía. ¿En serio? Yo también. ¿Meto el turbo, señor? ¿Acaso hay otra opción? La voz de la... De la mujer. De adolescencia. Gracias, Stevenson. Está ahogado como un auto, viejo. Perfecto. Escúchate. Se activa con la voz. Pero, bueno, hoy en día todo se activa con la voz. ¿Qué? ¿No se suponía que ibas a hacerme un disfraz? Voz reconocida. Programa de desfraz iniciado. Jeje. ¡Mola! Ordenadora. Quiero ser una pironeta. Admitido. Fíjate que ruedas llevo. Ahora una vampironeta. Admitido. ¿Vampironeta? Voy a chuparte toda la gasolina. Quiero ser una taconeta. Admitido. Increíble. Yo también quiero ser una taconeta. Estaría todo el día comiendo tacos. ¡Neta! Admitido. La idea es que pases desapercibido, mate. Así que entro allí. Fijo que soy así y nosotros haremos el resto. Ahora quieto. Debo realizar el acoplamiento final de tu disfraz. Eso no me gusta. ¿Qué vas a hacer? El disfraz no puede calibrarse sin una superficie lisa a la que adherirse. Ah, bueno. Creí que querías arreglarme los abollones. Sí, exacto. Pues no, gracias. No dejo que nadie me pula, tape, relleno, pinte los abollones. Son muy valiosos. Tus abolladuras son valiosas. ¿De veras? Todos me los he hecho con mi mejor amigo, Rayo McQueen. No los arreglaré. Quiero acordarme de ellos para siempre. O sea, que iba en serio lo que dijiste en París. McQueen no es solo parte de tu tapadera. Las amistades son peligrosas en nuestro trabajo, mate. Pero si mi trabajo es remolcar coches. Claro. ¿Y si hubo el diseño de aplicaciones para el iPhone? No, lo decía en serio. No, no, da igual. No digas más. Rodearé la abolladura. Mientras tanto... Te veo escaso de armas. Se va a volar la tapa del maletero. La voz de Mate me parece de lo más gracioso en castellano. Aunque sea de viejo carresposo, le queda como un ahogado grave. El otro coche no me gusta demasiado porque le queda de un señor mayor. Y es un... Y o sea... Y es un espía. Un señor profesional. Vamos a acabar de ver cómo se convierte en el doblaje latino. Gracias, Stevenson. Sí, creo que eso es suficiente. Perfecto. No lo olvides. Se activa con la voz. Pero, claro, todo funciona así hoy en día. ¿Qué? Dijiste que ibas a disfrazarme o algo así. Voz reconocida. Programa de disfraz iniciado. Genial. Computadora, camioneta alemana. Solicitiva aceptada. ¿Les gusta? Soy un materolés. Ahora un traje de noche. Solicitiva aceptada. Qué cosa. Qué bueno, ¿eh? Y el guión también, si os fijáis, siendo un traje de noche o una camioneta tirolesa. Además, con un impetud que tiene el personaje y en la personalización es lo que me gana. Repiola hasta la piola. Voy a beber tu gasolina. Disfraz de camión de tacos. Solicitiva aceptada. Un traje. Solicitiva aceptada. La idea es mantener un bajo perfil, Mate. Entonces, yo solo finjo ser esta grúa. Y déjanos el resto. Quédate quieto. Haré los ajustes finales de tu disfraz. Esto no me gusta. Pero está lleno de abolladuras, ¿eh? Lo tiene hecho reventado. ¿Qué te estás haciendo? El disfraz no se calibra como debe ser sin una superficie de fijación lisa. Ah, por un segundo creí que arreglabas mis abolladuras. Sí, eso hago. Entonces, no, gracias. No dejo que reparen, pulan, rellenen o pinten mis abolladuras. Son muy valiosas. Así que tú las aprecias, ¿eh? Recibí cada una con mi mejor amigo, el Rayo McQueen. No las reparo nunca. Voy a conservarlas como recuerdo por siempre. Entonces hablabas en serio en París. McQueen no era una parte de tu portada. La amistad es peligrosa en esta línea de trabajo, Mate. Pero mi línea de trabajo es ayudar y remolcar. Claro, y la joven Shiftwell diseña aplicaciones en el iPhone. No, hablo en serio, soy. No, no, déjalo. No digas más. Dejaré la abolladura. Mientras tanto... Necesitas algunas armas. Bueno, una escena que te hace ver que Mate cubre a las amistades. Una de las mejores voces que diría yo de Disney, de casi toda Disney. La diferencia de voces que hay de los espías castellanos a los espías latinos, si es que eso también es muy diferente. Es muy extremista lo que hace el castellano en estas dos voces. La voz latina de Mate me ha gustado más que la del original inglés. Eh, chaos, pescaos. Abrir la puerta que viene Messi. Abrir la puerta. Abrir el árbol. Qué bonito, me ha quedado el árbol, eh. Ni el mejor árbol que hayáis podido ver.